Oigan, auditorio, gracias por tomarse esta molestia de contactarnos y de estar preocupados por atender esta propuesta que estamos haciendo para regalar estas plantitas toreñas y vincas. Hay mucha gente como Nancy NC que dice quiero una para mi mamá, Seri Vogal también quiere una plantita para su mamá. Al finalizar el programa les vamos a dar el nombre de las personas que se han hecho merecedoras de estas plantitas que MBM Televisión cordialmente le obsequia a las madres de Oaxaqueñas hoy en su día. Y por supuesto que Espacio Ciudadano es un programa de televisión comprometido con usted auditorio. Gracias por llamarnos, gracias por preocuparse por lo que ocurre en donde usted trabaja, en donde usted vive y precisamente en atención a otro telefonema, a más mensajes que nos llegaron. Nos dimos a la tarea de recorrer un espacio público, un espacio comercial entre comillas en el centro de la ciudad de Oaxaca en donde operan artesanos. Al inicio los llevaron ahí con engaños, les dijeron que iban a construir un centro comercial, que iba a contar con sanitarios, que iba a contar con área de comedores, que iba a contar con espacios comerciales. Les pintaron todo muy bonito. Han transcurrido prácticamente desde el 2005 hasta el 2017, 12 años. Y mire usted en las condiciones en que están trabajando. Están ellos ubicados en el edificio donde hace mucho tiempo operó la Dirección de Seguridad Pública, a la que también se le conocía como la comisaría. Este edificio histórico se está cayendo prácticamente en pedazos. En estas condiciones están trabajando los comerciantes. Muchos de ellos están cansados, decepcionados, no quieren hablar, pero exigen a las autoridades, le pongan atención a esta situación que les preocupa y que les está haciendo un grave daño. Vamos a verlo. Un edificio histórico en ruinas, cayendo en pedazos y un gran fraude a comerciantes de artesanías, es lo único que se aprecia en el inmueble que alguna vez albergó a la desaparecida Dirección de Seguridad Pública de Oaxaca. En 1957, el edificio de Aldama, entre las calles de Flores Magón y Bustamante, fue habilitado como la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Estado. El último jefe de esa corporación fue el teniente de Navío, José Manuel Vera Salinas, en la administración del gobernador José Murat Cazap, pero solo por un tiempo, pues en ese mismo sexenio se crearía la Secretaría de Seguridad Pública. Desde hace 12 años, el espacio, al que también se le conocía como la comisaría, es ocupado por comerciantes de artesanías que poco a poco han comenzado a desertar, pues no tienen ventas. Abandonada, en lo que alguna vez fue una oficina administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, permanece la primera piedra que fue colocada para anunciar la construcción del centro comercial Aldama. La cantera tiene inscrita la fecha de agosto del 2005, como para recordar la promesa incumplida. Apenas unos 10 puestos ofertan sus artículos, pues casi el 80% de los comerciantes han salido a buscar otras opciones, pues no llega el turismo. Estos vendedores ya no quieren dar entrevistas, hablan pero fuera de cámaras, se sienten engañados, pues les habían ofrecido que ahí les construirían una plaza comercial que contaría con un área para venta de artículos y otra con comedores. Nunca les cumplieron. Han visto pasar el tiempo y la promoción al mercado tampoco llegó. Hasta antes de su reubicación, estos comerciantes ocupaban espacios en la Alameda de León. La policía se encargó de retirarlos y conducirlos temporalmente cerca de la Iglesia de la Soledad. El edificio de la antigua comisaría se cae a pedazos. Espacio Ciudadano hizo un recorrido por las áreas donde alguna vez funcionaron los separos preventivos, el área de dactiloscopía, las oficinas del comisario o el pequeño espacio del reclutador o de la pagaduría. Solo hay basura. Enormes vigas podridas que se vencieron con todo y el techo. Ya ni los líderes de los comerciantes se paran por ahí. Por eso tanto silencio. Son pocas las personas que llegan al supuesto mercado. Los comerciantes consideran que la publicidad y difusión les ayudaría mucho. Mientras esperan que alguien voltee a verlos, seguirán luchando por sobrevivir en medio de un edificio podrido a tan solo dos cuadras del Palacio de Gobierno. Con información de Espacio Ciudadano. Este edificio es una lástima que esté ya en estas condiciones, que se esté cayendo prácticamente en pedazos. Es un edificio histórico. Y por si usted no lo sabía, antes de ser habilitada como la dirección de la Policía y Tránsito del Estado, este espacio servía como albergue para viajeros, para gente de pueblos que venían a la ciudad de Oaxaca a hacer sus compras. Yo tuve oportunidad de platicar con muchísimas personas cuando operaba ahí la Comisaría de Seguridad Pública y nos decían que llegaba la gente en sus burritos, en sus caballos. Ahí se les permitía alimentarlos, se les permitía descansar en lo que iban a hacer sus compras para días después emprender su viaje de retorno. El gobierno estatal lo convirtió en la dirección de seguridad pública. El gobierno municipal de la ciudad de Oaxaca en aquel entonces, en el año 2005, lo utilizó para ubicar a estos comerciantes de ropa, de artesanías, con la promesa de construirles un mercado, un mercado digno, lo que hasta la fecha no ha ocurrido. Son 12 años que han pasado y bueno, pues lo único que estamos viendo es el daño físico que sufre el inmueble. Lo que nos preguntamos y lo que se preguntan los pocos comerciantes que quedan ahí, en caso de un sismo, en caso de una contingencia de carácter natural, ¿quién se va a ser responsable de lo que pueda ocurrir ahí en este edificio ubicado en la calle de Aldama? Se supone que debe de haber ya algún protocolo por parte de Protección Civil, un dictamen, por supuesto, y no sé, salvo la mejor opinión de las propias autoridades, creo que no es el espacio más adecuado para que estos comerciantes estén desarrollando su actividad. Al inicio eran poco más de 100 los comerciantes, poco a poco se han ido yendo, porque la gente no llega, les hace falta promoción, es lo que nos dicen. Las personas con las que pudimos platicar no quisieron salir a cuadro, no quisieron que sus rostros se hicieran públicos por muchas cuestiones. Los líderes les han sacado dinero, se han enriquecido a costa de ellos, las autoridades sienten, se han burlado también de ellos, y bueno, lo único que les preocupa en este momento es poder llevar el sustento diario a su familia. Auditorio, le comento rápidamente y muchísimas gracias a las personas que se han estado comunicando con nosotros. Ya hay gente que quiere precisamente estas plantitas Torenias y Vincas, que MVM Televisión y Espacio Ciudadano le regalan a las madres hoy en su día, Elizabeth Abigail Chávez Ortiz, del número telefónico con terminación 73 nos llama, María Teresa Jasso también nos llama, de la Colonia Las Flores, Irma López León del fraccionamiento Trinidad de las Huertas, Paola Ríos y Nancy Patricia Cruz también. Bien, muchísimas gracias al finalizar, antes de finalizar el programa voy a dar los nombres de las personas que se han hecho merecedoras de estas plantitas que MVM Televisión y Espacio Ciudadano le obsequian a usted auditorio. Le recuerdo, tenemos dos cuentas en las redes sociales y a través de ellas usted puede conocer todo el contenido de Espacio Ciudadano y el resto de la programación de MVM Televisión. Es muy fácil acceder a ellas, las cuentas van a aparecer ahí en el monitor de su televisor para que las considere y también a través de ellas puede usted contactarnos y proponernos algunos temas. Tenga la seguridad de que todo, habrá un impresionante despliegue de reporteros y camarógrafos de Espacio Ciudadano llegando hasta allá, hasta donde usted lo proponga para documentar lo que le está preocupando y quiere que las autoridades se enteren. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato aquí a Espacio Ciudadano. Bueno, les recuerdo, tenemos estas plantitas ejemplares de Toreñas y Vincas que Espacio Ciudadano y MVM Televisión le están regalando a usted, Madrecita, hoy en su día. Hoy, 10 de mayo, se las vamos a obsequiar muy fácil. Llámenos 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. O bien a través de las redes sociales, este instrumento que es tan útil para nosotros lo está en este momento administrando una de nuestras compañeras muy ágilmente y también de manera muy responsable para llevarle a usted toda, toda la información, el contenido de Espacio Ciudadano y el resto de la programación de MVM Televisión. Vamos y regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.